Bienvenidos a VIVA SPANISH. Describe tu colegio. Mi colegio se llama... Es un colegio mixto. Es un colegio femenino. Es un colegio masculino. En el norte de Inglaterra. En el sur de Inglaterra. En el este de Inglaterra. En el oeste de Inglaterra. En el campo. En el centro. En las montañas. En la costa. Mi colegio se llama hispano. Es un colegio mixto. Está en la costa. En el sur de Inglaterra. Describe tu colegio. Mi colegio se llama Santa Teresa. Mi colegio se llama Erasmo. Es un colegio femenino. Es un colegio masculino. Es un colegio mixto. Está en la costa del oeste de Inglaterra. Mi colegio se llama Anglo. Es un colegio mixto. Está en la costa en el norte de Inglaterra. Mi colegio se llama Santa Bárbara. Es un colegio femenino. Está en las montañas en el oeste de Inglaterra. Mi colegio se llama San Antonio. Es un colegio masculino. Está en el centro en el oeste de Inglaterra. Mi colegio se llama Santa Ana. Es un colegio mixto. Es un colegio mixto. Está en la costa en el norte de Inglaterra. Mi colegio se llama Santa Olga. Es un colegio femenino. Está en las montañas en el sur de Inglaterra. Mi colegio se llama La Salle. Es un colegio mixto. Está en la costa en el norte de Inglaterra. Está en la costa en el norte de Inglaterra. ¡Fantástico! Un colegio.